Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora o señorita doña Monserrat Sí, soy yo Hola, muy buenos días, me voy a presentar, soy del departamento de domiciliación de nóminas de... Sí Vamos a ver, me han mandado un informe desde Vigo De que usted ha domiciliado sus nóminas referente a una oferta que teníamos de que regalábamos dos televisores Sí Vale, perfecto, vamos a ver, le comento La situación de las televisiones, estamos teniendo problemas porque están agotadas Sí Entonces yo le voy a proponer lo siguiente Mire usted, ante el problema que tenemos de las televisiones Nosotros estamos saliendo un poco del apuro hasta que esto lo solucionemos Porque nos ha dicho la central que paremos un poco la promoción de las televisiones Porque ha sido un éxito tan brutal que hasta nosotros mismos estamos sorprendidos Y yo le ofrezco, señora Monserrat, desde lo que es lo más discreto y lo más, digamos, disculpable del departamento nuestro Del departamento de domiciliación De ofrecerle un chándal muy original, muy bonito que nos han mandado No, y si espero Es que el problema está... Sí, yo le cuento, mire Como queremos complementar todo esto Habíamos pensado, como usted es una mujer Pues a ver, pues comprarla crema de cuerpo A ver, y comprarla, si nos da usted las tallas Estamos en el departamento del banco Tenemos un departamento de lencería De lencería un poco, digamos, especial Con firmas bastante buenas Y si usted me dice sus medidas Pues más o menos le podemos mandar Pues un conjunto de cama Alguna lencería así un poco atractiva Y todas estas cosas Pues tendría que pensármelo Sí Tendría que pensármelo a ver si me sigue interesando, ¿no? Yo la entiendo perfectamente Pero nosotros aquí en el departamento comercial del banco Le puedo asegurar que cuando usted vea los chándal Le va a encantar Ya, pero es que, por ejemplo La televisión sí me hace falta Yo te he dicho que tenía que comprar una Yo la intento complementar Entonces es algo que necesito estudiar Lo que puedo contestar ahora Ya, otra cosa que le quiero comentar Aparte del chándal De regalarle unas zapatillas de su número Para usted y para su marido Aparte también de regalarle un llavero del banco Muy bonito Para que tenga usted las llaves de su casa También estamos dando una freidora Claro, es que es lo que te digo Es que a veces no es el valor de lo que te ofrecen Sino lo que te sirve Le entiendo De lo que te ofrecen Ya, una cosa que le puedo hacer, señora Monserrat Como yo esta oferta que le estoy dando del banco Yo sé que usted en estos momentos se siente disgustada Porque por supuesto la ilusión de hacer dos nóminas Como usted ha hecho el contrato con las tarjetas y todo ¿A usted le importa de que yo le regale una mía Que tengo en mi casa usada? Una y por la otra el chándal y las zapatillas Correcto, yo le daría la televisión mía que tengo De la nómina mía que me regalaron a mí La televisión mía tiene ya dos años y medio, tres Pero está bastante bien Entonces yo le daría mi televisión Más o menos para complementar A mí no me importa que la... Vale Se lo digo porque mire, llevo poco tiempo en este departamento comercial Y están las cosas que si me quitan ahora el contrato Que usted lo mismo me echa, ¿sabe? Pues lo siento mucho que le diga Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede Y si podemos... Bueno, como es usted también, ¿eh? Joder, por dos teles Es preferible que me eche a la calle Lo de usted normal Pues no, pero eso es tema de su jefe, no mío Joder, pero si le estoy dando mi tele Me deja un teléfono Me lo llamo mañana Me voy a dejar un teléfono donde usted se pone el contazo conmigo Le voy a pasar con el departamento de nóminas, ¿vale? Vale, de acuerdo Haga usted el favor, hombre, a ver si me van a echar del trabajo A ver, pues pásame con el otro departamento Le paso un momento, gracias Mon Dime Mon Te quiero Mon Serrat Dime Hay unos chándal preciosos Hay unos chándal de maravilla Oye, el chándal me lo mandarás, ¿no? Hombre, por supuesto que te lo vamos a mandar No las tallas que te estamos mandando ya el chándal Vale, vale Estamos gastando una broma desde aquí Desde Atrévete de Cadena Día Soy Isidro Montalvo Estás en directo Ya me lo imaginaba Estás en directo y con simpatía, además Vale Venga, Mon Serrat Un besote muy grande, cariño Venga Chao Chao a las dos Chao Adiós, Sonia Adiós, un beso Chao, bonita Sonia Chao, chao, chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Sí Muy buenos días Quiero hablar con el señor Don Enrique Yo soy Enrique Es nuestro señor Enrique Ahora, muy buenos días Le llamo del departamento de compañía telefónica Sí Vamos a ver Tenemos pendiente con ustedes Una situación de una factura Que si no llegábamos a solucionar este problema que tenemos con ustedes Tendríamos que crear una citación judicial ¿No? Soy el abogado de la empresa Y bueno, quisiera un poco, señor Enrique Saber la versión de ustedes ¿Qué es lo que piensan hacer? Pues la versión es que nos prometieron una cosa Que luego era mentira No le entiendo bien lo de la palabra mentira No le he entendido Si me lo pido ¿Puedes explicar? Pues no Es que los llamadas internacionales Si ustedes llamaban a Chile De lo cual tenían una bonificación de mil minutos Y parece ser que ahí es donde vino la equivocación De que ustedes ya acumularon más de 200 euros De lo cual No, de eso nada Ahí lo que pasó Fue que después de estar llamando Que no hizo 200 euros ni de coña Le dijeron que es que ese país no entraba en la promoción Dijeron que entraba en 25 países y ese no entraba Pues Vamos a tener un problema Si ustedes no ceden a esto Bueno, pues habrá que ir donde haga falta Yo se lo digo porque ya le hemos mandado una carta Comunicándole que Si no pagan ustedes esta factura Esto se está empezando a aumentar Ya no son los 300 euros que ustedes tenían pendientes Sino que esto ya tiene ¿Qué 300 euros? ¿Y eso nada? ¿Perdón? Es que nunca han sido 300 euros Ya, ya, pero yo le estoy diciendo Que esto se está acumulando Porque hay aquí unos intereses Que nosotros no estamos cobrando Como una factura pendiente Y esto cada vez va subiendo a más Es decir, yo como responsable Y abogado de esta empresa Le estoy comunicando De que si ustedes no solucionan esto Se están metiendo ustedes en un problema grave Vale, pues muchas gracias por informarme Yo hablé también con mi abogado Y él me dirá No, pero muchas gracias señor No, que yo no le estoy llamando Para que me dé usted las gracias Le estoy llamando porque Le estoy diciendo que O me paga esta factura O le voy a meter en un problema Entonces, la chulería Que está utilizando usted conmigo Tan déspota De no quererme hacer caso De lo que le estoy diciendo Me está usted empezando a provocar Porque para chulo nosotros Sí, hombre ¿Cómo que sí, hombre? ¿Qué me estás contando? A ver ¿Qué pasa? Que te has fumado un petardo Y te has quedado topillado hoy, ¿no? Va, petardo todos los días Pues fúmate un pimiento en condiciones Pero háztelo de L Porque cuando te cobren los billetes Se te va a pegar el bajón Eso te lo garantizo Sí, hombre Fúmate una alcachofa ¿Una alcachofa? Sí, joder ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres, pillar? Venga Te voy a pasar de todas maneras Un momentito con la operadora Para que te diga Que te vamos a decir Automáticamente desde ahora El cobro que te vamos a hacer la factura Ya verás cómo se te va a quitar El cachonde del guitarreo Y no te vas a casar Porque te vamos a joder la boda Que me han dicho que has pillado Pero en condiciones con la chilena Que está como un queso Te voy a pasar un momentito ¡Quique, Enrique! Ya os vale Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Vial ¿Cómo estás, Enrique? Bien Estás un poco todavía Como fuera de cobertura, ¿no? Ahora voy a ver a la c*** esta Bueno, Enrique Que es una llamada telefónica De parte de tu mujer Futura mujer Y que... Nada, que a ver si pagas ese dinero Que te van a cortar la línea Venga, muchas gracias Venga, un abrazo muy grande a los dos Gracias Adiós, bonita Chao, viva Chile Viva Chao, a Chile Pun, a pun, a pun A Chile En Cadena Vial Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Don Francisco Yo mismo Muy buenos días Le llamo de la delegación principal De la compañía de seguros de j*** Sí Soy el perito general Y me han mandado De Yecla Bastantes partes de incidencia Que le están ocurriendo a usted ¿No? Bueno, sí Hemos tenido unos meses bastante Moviditos Vamos a ir enumerando un poquito Porque primeramente hablamos De un robo que hubo en la imprenta En segundo lugar También hay un parte de incidencia Sobre una furgoneta Estamos hablando también De otro incidente más De un vehículo Viviendo de Valencia Correcto Correcto Entonces, yo quisiera hablar con usted Señor Don Francisco Porque a mí todo esto Se me está desbordando ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido siguiente Yo se lo voy a explicar Para nosotros lo más importante Son los clientes Porque vivimos de ustedes Pero claro Yo ahora como perito Me pongo a pensar ¿No? Qué casualidad Todo esto de golpe ¿Qué quiere decir? Me atajando un poco el tema De ser tan diplomático Que veo que tiene mucha mano ¿Quiere decir que hemos sido nosotros Quizás los que hemos originado Toda la situación? No, vamos a ver Primeramente quisiera corregirle Yo diplomático Soy diplomático Pero porque soy una persona Con educación Y respeto muchísimo Mi trabajo Pero si quiere usted Que le hable más normal Yo puedo hablarle más normal No, si no es más normal Simplemente que me quiere insinuar De que es mucha la coincidencia De que hemos tenido muchas partes Mire, vamos a ver Yo se lo voy a explicar claramente Porque tampoco vamos a estar discutiendo Esto por un teléfono Cuando hay digamos Unas leyes judiciales Que ante todo Pondrían las cosas en su sitio Yo esto No creo que lo vaya a poder solucionar Yo preferiría Que ustedes se marcharan De esta compañía de seguros Y esto Vuelvo a repetirle Me va a costar muchísimo Tenerle que decir Que no voy a liquidar nada Porque esto No me creo nada de ustedes Bien A mí me gustaría esto Me lo dice ustedes por escrito Si están amables Sí Me lo manda más que por teléfono Yo le voy a decir otra cosa Porque me está usted empezando Un poquito ya Me está usted empezando a calentar Sí Me está usted empezando A faltar el respeto Y soy un perito De una compañía importante Pero no le he faltado Sí me está usted empezando a faltar Porque se le ve a usted Un poquito digamos Sobradillo Perdóneme Sí Y le voy a decir otra cosa Mire En los años que tengo de experiencia Ha habido listos Que han intentado dármela Y me la han dado Pero he aprendido muchísimo Y a usted le digo a la cara Que a robar a Seria Morena Bueno Que dice que a robar a Seria Morena Correcto Y usted es un mentiroso Que está engañando al seguro Y se piensa usted Usted es su percepción En lo que quiere No Pero señor Señor No es que si voy Sé que la cosa Va a terminar a bofetones No no soy bofetone Yo no voy a terminar a bofetones Bueno pues yo sí Pues yo sí Si usted tiene ganas De terminar a bofetones Pues búsquese a alguien Con quien relajarse Le voy a echar de la compañía Y no le voy a pagar un duro Y no le voy a pagar un duro No le voy a pagar un duro Pues muy bien que lo veo Pues ya está Pues entonces Que estamos discutiendo Por el teléfono ¿Para qué me está llamando? Pero usted No creo que sea la compañía La categoría que tiene Que ya tendré yo entonces Que da las quejas Cuando tenga la documentación Delante de la mesa Tendré yo que da las quejas De lo sutil que es usted Mire señora Mire señor Usted tiene a su cuñada Trabajando en esta compañía Y no me obliga Que la despida Bueno pues sí Eso también me lo va a hacer costar Va a despedir a mi cuñada Así que fíjese si tengo poder Sí va a despedir a mi cuñada Y le voy a pasar de esta manera Con el director general De la compañía Para que le diga Que va usted Fuera de este seguro ¿Se piensa que me va a dar a mí? Sí Con los años Le paso un momentito por favor Con el listo este ¿Sí? Buenos días Buenos días Bueno no sé con quién estoy hablando Pero desde luego Que la persona que ha llamado Queremos decirte Felicidades Esta broma Qué cabr**o Pues no sé de qué será la broma Pero habéis puesto la radio Insidro Montano Mírame Que te hable él Pero bueno Francisco ¿Cómo estás? Qué cabr**o Bueno Francisco Que sepas que soy Insidro Montano Del programa 3D Telecadena Días Y que te estamos gastando Una broma de parte De tu socia Y las compañeras Ahí con todo Pásaselo Pásaselo a p*****o Eso es Que se lo diga Qué bueno Qué bueno Un besote muy grande a todos Un besote Un beso a Yecla Un besote Venga Hasta luego Francisco Adiós bonita María José Venga guapo Un besote a todas Adiós guapetonas En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Cállás Un beso a Javier Cállar Y a Javier Cállars Un beso a Javier Cállars